Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dying Light Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde, y vamos a hablar con este fulano Nos mandó el tal Ryze, el tal Ryze, nos mandó a hacer una misión para darnos antecina y resulta que no nos la dio Que novedad, siempre pasa así en los juegos, siempre pasa Le caes bien a Ryze, se ve, ¿y eso? Porque aún sigues vivo, la tarea en cuestión no puede ser más fácil, solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar, está al este, pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? Pues tendré que serlo Tendré, tendré que serlo Ah, una cosita, vi un detalle que se me olvidó mover, así que, híjole, no sé si lo puedo mover desde aquí Sin que se me descontrole tanto el audio Ah, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer lo siguiente Es que se escucha demasiado fuerte, lo noté en el capítulo anterior de Dying Light Que la voz no se alcanza a escuchar demasiado, entonces Creo que voy a bajar un poquito el volumen así, pero También eso involucra el hecho de que Híjole, no sé cómo hacerle, no sé cómo hacerle la verdad, porque Si hago esto, se va a subir mucho el ruido del micrófono Y no quisiera en serio que se subiera tanto el volumen del micrófono Pero en fin Voy a dejarlo así, voy a dejarlo así Perdón, por favor, si se escucha un ruido feo en el micrófono Les digo, ya les he dicho en videos anteriores Pero se los vuelvo a explicar ¿Has venido a unirte a nosotros? Es un sonido que Que no puedo controlar, no puedo controlar ese sonido, la verdad La verdad es que no me sorprende que Raiz haya roto su promesa Pero el Sai no dejará que me vaya sin más Y si existe alguna posibilidad Cállate, cállate, Rekin, o como te llames ¿Si es Rekin? Creo que si es Rekin Les decía, ese sonido Yo no lo puedo controlar, es un ruido que se escucha en el En el micrófono, pero es en ciertos juegos Porque si se dan cuenta, en los demás No se escucha Pero lo que es este juego Y Darksiders, cuando lo estaba grabando Se escucha exagerado ese sonido Ah, caray, ¿qué onda? ¿Por qué se me está laggeando esto? Ah, mira ¡Ah, mira! Están cayendo cosas del cielo Ok Vamos por acá A liberarnos de los zombies Y también, no entiendo por qué se me está laggeando este juego Si no se laggeaba Antes no se laggeaba Y de repente empezó a laggearse Ah, ¿qué onda? Ahora resulta que también me ahogo También me ahogo Mira Mira, mira, mira Nada más Vamos para acá, para acá, para acá, para acá Nadie me ve Nadie me ve Soy invisible Soy invisible Soy un vivo invisible Aquí descanso Porque ya se me está nublando la vista ¿Qué? ¿Quieren vivo? ¿Quieren vivo? ¿Quieren un trozo de mí? ¿Quieren un trozo de mí? Pues no Vámonos Ah, ¿qué hubo? Creo que caí arriba de un zombie Sí Caí arriba de un zombie Vámonos por aquí Por aquí Por acá Voy corriendo Por acá Y por acá Y por acá también Y aquí algo escucho Algo escucho Uy, algo feo se escuchó aquí Ah, mira A ver si puedo abrir este Lo abrimos Lo abrimos No, no, es por acá Es por acá Se escucha un ruido Bien feo Un ruido Bien feo Que se escucha Listo Abierto Mis habilidades de ratero Cada vez se van perfeccionando más Y todo Para conseguir unos mugrosos cigarros Bueno Bueno A ver, aquí hay otra cosa Metal Bien Hoja Ah, no, es hoja Eso también me sirve Lo que no me gusta Es el sonido Que se está escuchando arriba Aquí tengo que hablar con el Sai Sí, claro Claro Siempre que se pone la pantallita azul Miren, se va a poner azul Porque le hablo al Sai Habla Crane Ya ven Que les dije Otro trabajito para Raiz Este es un poco sucio Me ha obligado a recaudar dinero De unos supervivientes A los que extorsiona Haz lo que te pida Y no te alejes de él Hay mucho en juego Ya Cambio y fuera Este Voy a cortar un poquito La grabación Porque me da miedo La falla que les dije La vez pasada Que se me pixereaba el video Y se echaba a perder Y la verdad No tengo intención De otra vez romper el modo historia Así que Voy a poner pausa un segundo Y regreso Listo Ya estoy de regreso No, al parecer La grabación estaba bien Es que esos lagazos Que se veían Son los que me da Cuando se tuerce la La grabación Entonces Más vale prevenir Que lamentar En serio Mil disculpas Por los Por los Pues no los problemas Pero Por entretenerlos con esto Y por andarlos molestando Con esto De que De que salgan malas grabaciones Créanme que a mi también Me molesta mucho Pero más vale prevenir Que lamentar Más vale prevenir ahorita Y no volver a cortarles El episodio Que onda Que onda Que onda Que onda Ah Tranquilo 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 Uy 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 Por aquí A ver Parece que aquí hay alguien Aquí hay un fulano Creo que este nada más andaba divagando Creo que ese nada más anda divagando Ahí Ya se volvió Lucas Ya se volvió Lucas ese Híjole Por aquí no puedo saltar Hay púas Hay púas mamá Como le hago Por acá Por acá Por acá Ah Que hubo Sáquese Por acá Eso es todo Eso es todo Karim Estoy junto al taller de ruedas Has tardado lo tuyo Haz tu trabajo Y rápido Esta es solo la primera parada ¿Será por aquí? Sí Al parecer Es por aquí Está cerrado Está cerrado Y Está cerrado No importa cuántas veces intente Al parecer va a seguir cerrado Va a seguir cerrado Entonces ¿Por dónde Fregados entro? Si no es por aquí Entonces ¿Será por acá? Ah sí Mira Por aquí es Mira Una muchachona Una muchachona Oiga ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa Cómo me llame Lo que importa Es que me envíe a Rice Y que le debes dinero Nunca te había visto antes Para mí eres otro De tantos pinches ladrones Vete a la chingada Y si te parto las piernas Y te arrastro por la calle Hasta donde está Rice Así podrá explicarte Que deberías haber cooperado Está bien Dios Sí que eres uno de los matones De Rice Solo ustedes Hacen estas chingaderas Toma Aquí tienes tu dinero Cógelo Y si tengo que volver Serás bienvenido Mi casa es tu casa Pero no me hagas daño ¿Está bien? Así me gusta viejito Así me gusta viejito Respetuoso Respetuoso con sus menores Hacia el este Ok Para acá Para acá Brinco aquí No hombre Pero qué agilidad señores Qué agilidad De veras De veras Que qué agilidad Vamos por acá Vamos por acá Y Voy corriendo Sin detenerme ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? No No vive nadie aquí Estoy Haciéndole mandados A Rice Tiene mucho poder Y asusta a mucha gente Cierto que sí Pobre idiota El tiempo se agota Se nos acaba la artesina Y aunque odio admitir Empiezo a preocuparme Otra raja en la cola Estoy haciendo lo que puedo Megan Lo sé, lo sé Lo entiendo Solo quiero que comprendas El riesgo Yo también estoy infectado ¿Recuerdas? Créeme Estoy motivado Sí, sí, entiendo Esperamos que puedas Volver pronto a la torre Está a punto de anochecer Muchachos Repito Está a punto de anochecer Regresen a la torre Mientras puedan Me lleva Otra vez va anochecer Entonces Eso significa Que voy a ocupar A ver Por aquí Por aquí Ah no, mira Tengo aquí un refugio Cerquita Tengo aquí un refugio cerquita Entonces Seguimos adelante con el plan Seguimos adelante Con el plan Corre, 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 corre Por aquí Corre, corre, acá Corre por acá Eso es Que nadie te muerda las nachas Que nadie te muerda las nachas Brinco por aquí Eh, ¿dónde está el refugio? El refugio ¿Quién vive? ¿Quién vive? No vive nadie aquí Vamos por acá Y aquí está el refugio A ver si puedo echarme un sueñito Antes de ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien me habló? ¿Alguien me habló? Escuché como una voz Que alguien me decía Por aquí, por aquí Ah, mira, es este Ja Apenas me di cuenta Que existías, chavo Perdón, perdón Yo vengo al refugio Ah Uh, ¿ahora ¿Por qué tan violento? Tranquilo, requen Tranquilo No, no estés de violento Por favor Por favor No estés de violento Ay, carajo Se hizo de noche En vez de En vez de hacerse de día Listo Es de día Y puedo seguir A la misión Sí, porque Hacerlas de noche No hombre No hombre Ni de loco Ni loco Ah, pero antes de seguirle Voy a guardar cosas Aquí en el alijo Que tengo Eh, hojas Lata Cintas de productos Clavos Piezas de metal Me pregunto si podré A ver Tengo mi arma Que ya la acabo De mejorar No sé Que hice Pero tengo los diseños Mira Puedo hacer este Eh, eh Y ocupo esto Al parecer Magullador Orale Orale No, pues que va Bueno Entonces Ahora que tengo eso Inventario El magullador Lo voy a cambiar Por Ah, lo voy a meter Acá Si metí el magullador No, ni siquiera Metí el magullador Cuchillo Bueno, lo cambio Por este Y ya ahorita Vemos que tal Sirve esa arma Por acá Y por Acá Por aquí Vamos Ups Creo que eso No fue buena idea Sáquese Sáquese No, no, no No, no, no Nadie me alcanza Nadie me alcanza Nadie alcanza Al vivo Esto les gusta Jugar A perseguir Al vivo Perseguir Al vivo Ah, caray ¿Dónde es? ¿Se habrá una cueva Por aquí o algo? Me pregunto Si habrá una cueva Por aquí Porque dice Que es a esta altura Pero de aquel lado Entonces Debe haber una especie De puente Una especie De puente Que Sáquese Sáquese Jaja Una especie De puente Que no he visto Ah, caray ¿Por dónde será? Qué bueno Que me dormí Porque si me hubiera Dejado venir así Definitivamente No hubiera podido A ver Energía 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 Si soy Ya ni siquiera Sé cómo me llamo De tanto cansancio Que tengo Ya ni sé cómo me llamo A ver Soy Recken Creo Creo que mi nombre Es Recken O Brecken O algo así ¿Es por aquí? Ah, aquí está Mira No No, no, no Me engañaron Vilmente Es que ¿Dónde fregados es? Usted dice Dice que es a esta altura Dice que es exactamente A esta altura Pero por acá Entonces ya no entendí La verdad Ah, está bajo las piedras ¿O qué? A ver Yo creo que Voy a cortar Voy a cortar el video Hasta que encuentre El punto Para no entretenerlos Aquí mientras Mientras yo busco Ya encontré el lugar Y es por esta puertita De aquí Que la voy a cerrar Para que no entren los zombies Ja Babosos No saben abrir puertas No saben abrir puertas Mira Un generador de energía Podría servir Pero No Lo tienen aquí arrumbado ¿Por qué? ¿Quién sabe? Así que Voy a seguir por acá Voy a seguir por acá Tranquilo Tranquilo Con delicadeza Abrete Sésamo Otra puerta cerrada Me lleva Ay, jada Ay, jodesú No, no, no Espérate, espérate ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con este vato? ¡Uh! ¿Qué es eso? Lo mismo me pregunto yo ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¿En serio? ¿En serio? No te acerques Y no te pasará nada ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No No vi a nadie Solo A los putos zombies Vale Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo Busca a un hombre llamado Gursel ¡Ay! Ese mono Sí, sacó de onda, ¿eh? Sí, sacó de onda Yo pensé que me iba a matar Yo pensé que me... Mira, qué asco Qué asco me das, mono A ver, no es por aquí Entonces Podré abrir esto Tranquilo 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 Y listo ¡No, hombre! Les digo que sí le hago derratero Espero que haya algo bueno ¡Oh! Muy martillo Y algo aquí No sé qué sea Café, creo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Por aquí no es Por aquí puede ser Guácala, qué asco Guácala, qué asco ¿Por dónde tengo que ir? A ver, esta puerta no se puede abrir Entonces es por aquí No 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 es por aquí Por aquí ¿Quién vive? ¿Quién vive? No vive nadie No vive nadie ¿Y por aquí? No Ah, pues por aquí entré, creo Creo que por aquí entré Abro esta Y espero que no me salga otro de esos desgraciados Otro de esos desgraciados Guácala, qué asco Me voy a vomitar Creo que me voy a Por acá Créanme que si fuera yo el que está allí De loco me entretengo abriendo una caja Habiendo un tipo pudriéndose allí De loco Me pongo a abrir una caja con ese tipo pudriéndose ahí Ah, mira, otro martillo Y otra bolsa Que no sé para qué sirve, pero Creo que las puedo vender Nada más que se me duerme y no las vendo Aquí Guácala, guácala Guácala Ya, fue todo Entonces, ¿para dónde? Ah, caray, entonces, ¿para dónde tengo que ir? No me digan que otra vez Tengo que Tengo que cortar el video Hasta que encuentre El lugar al que tengo que ir A ver, si no es aquí Debe ser por otra Por otra salida Si no es aquí Debe ser un poco más por acá Debe ser un poco más por acá En... No Creo que... Ah, es que sí había otra puerta allí De hecho De hecho, sí había otra puerta Yo la confundí con esta Porque también salía donde mismo Pero Vamos a salir por acá Y debe ser por Este lado Descansa, descansa ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué? ¿Por qué tantos gritos? Yo sé que me quieren asustar Pero no No lo van a lograr ¿Sí será por aquí? Ah, ¿qué pasó? Se está lagueando esto Se está lagueando Y yo espero que no se esté echando A perder el... El video Esa flechita roja Es de mal agüero Esa flechita... Esa flechita roja es de mal agüero Significa que hay uno ahí Pero de aquellos De aquellos feos Míralo, míralo ¿Qué te dije? Hoy me eres un corredor ¡Ay, hijo de su! ¡Ay, hijo de su! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¿Ah? ¿Qué? ¡No manches! Se hundió en la tierra ¿Qué pasó? ¿Qué onda, chavo? ¿Qué dice la vida? De... ¿Qué dice la vida del zombie? Detrás de las rejas ¡Uh, no! No, no, no No, no, ya sé que tú me das desde lejos Ya sé que tú Me das desde lejos Y de hecho es el único que hay, ¿eh? Yo creo que sí me la aviento contra ese Porque es el único que hay ¡Sas! Ah, no No, no, no es el único que hay Yo pensé que era el único Pero no Pensé que era el único Pero no Vámonos por acá Y vamos a terminar la misión ¡Ya! ¡Ya! Inguesú Vamos a terminar la misión Con permisito Con permisito Vamos por aquí Por aquí Por acá Y por acá ¿Ahora por qué está tan lejos? Sí, yo sé que estás cansado, mono Yo sé que... A ver ¿Me tendré que ir por arriba del puente? Híjole Pues parece que voy por buen camino No, sí es por aquí Es en ese pueblito que está allí Es en ese pueblito que está allí Pero tengo que bajar con mucho cuidado Porque Me puedo matar de un ranazo Me puedo matar de un ranazo Oye, ese que corrió tampoco ¡Oh! Les dije Les dije Les dije que me podía Ni mis poderes zombie Me podían salvar de esa caída Con cuidado Con cuidado Con cuidado Estoy fuera del pueblo Pero Hay una horda de infectados ahí dentro Pues acaba con ellos Híjole Ahí viene uno de los que explotan No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No sé si podría acabar con tantos yo solo ¡Claro que puedes! ¡Oh! ¡Mira! Se resbala Si lo haces Tendrás que tratar con Rice Y ya sabes lo que te dije Sobre cuando decepcionan a Rice ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Híjole! ¡Me lleva! ¡Hijo de su madre! ¡Sáquese! ¡Se fue! ¡Se acabó! ¡Qué bonito! Bueno Uno que explota Menos Pero se tardan más en explotar De lo que yo pensaba Ese es de los que corren Ese que está allá en la pared Es de los que corren Y me cae gordo Me cae gordo Ese que corre Así que me voy a ir para acá ¿Quién viene? ¿Quién viene? Me subo para acá ¡Híjole! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Mira, ahí vienen los que corren Estos desgraciados Y no me digas que también trepan No, no trepan Nada más ¡Ay! ¡Sí! ¡Trepano, manches! Me asustó este mono Ahí viene, ahí viene Ahí viene Mira ¡Paz! ¡Paz! Asomaste la jeta En el lugar equivocado, mono ¡Ay! ¡Qué buen arma tengo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Acá arriba! ¡Súbete! 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 ¡Y asoma las jetas! Exactamente allí Exactamente allí Quería que asomara las jetas Vuelvete a subir Si quieres Si quieres Claro Tampoco es a fuerzas Es si quieres ¿Y de este lado ¿Quiénes están? Que sea uno De los que explotan Por favor No creo que estos Ya son normales Estos ya son Normales Zombies comunes Y corrientes ¡Sáquese! ¡Y sáquese! ¡Y sáquese! ¡Y sáquese! ¡Y sáquese! ¡Y sáquese! Y ahí viene otro Descanso Le meto patín Le doy en la cabeza Y le meto otro patín Y otro patín Y otro Y otro Y otro Y muérete Muérete Muere 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 Bueno, si no te mueres con eso Pues con esta te mueres Claro, gracias Piezas de metal Aquí piezas de metal Y aquí piezas de metal ¡Uhú! Lo logré Me deshice de los zombies ¡Qué bueno soy! ¡Ay no! Ahí viene uno Híjole Y es de los que corren ¡Pum! 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 Muere, muere Muere En la cabeza En la cabeza En la cabeza Cabeza, cabeza Bueno, ya Con este No sé si ya se había muerto Pero De todos modos Le metí un hachazo Para que se muera Completo Dice que es aquí Usar Ah, mira Tengo que cerrar la puerta Antes de que entren Más cabrones de esos ¡Ay! Mira, apenas que venía el bueno Apenas que venía el bueno No, hombre No, 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 no A ver, por aquí A siete metros A siete metros A ver, aquí hay algo Espero que no sean zombies Sí Hola Raze me ha enviado Para recogerle una cosa No la encontrarás aquí Aquí no No en esta casa Ni cerca de ella Gursel Gursel es la persona A la que buscas Bueno Gursel Gursel Híjole Este video se va a alargar Un poquito más De lo De lo normal Perdón, perdón Si se alarga un poquito más Hola Estoy buscando a la persona Que está al mando Me envía a Raze Busca a Gursel Mira en la casa grande Del centro del pueblo Vive en la planta de arriba Pero tengo cuidado Con su mujer No es una bulla Gracias Bueno O sea que aquí La mujer es la que lleva Los pantalones Hola ¿Hay alguien ahí? No grites Atraerás a los monstruos Me he desecho de ellos Pero más vale que refuerces La puerta Antes de que vengan más ¿Te has desecho de ellos? ¿De todos? Me envía Raze ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Raze Era demasiado bueno Para ser cierto Ya se han llevado suficiente Ya no se llevarán más Díselo Firkin Ayla, déjame hablar con él Por favor No pueden mangonearnos así Stanley te va a partir la cara Hazlo Firkin Pártele la cara Por Dios Mira, no quiero problemas Ya cállese señora Este mes Nos van a desangrar Ese no es problema mío Raze quiere su pago O lo hacen O la cosa se pondrá fea Para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártele la cara Firkin Ya está bien Naila Toma Aquí tienes Esto es todo Un hombre de verdad Le habría partido la cara Los dejo Parece que tienes problemas Más importantes Que el dinero Ah, que señora Tan metiche De veras Que señora Tan metiche Bueno Tengo el puto dinero De Gursel Me odio a mí mismo Pero Lo tengo Ese autodesprecio Acabará desapareciendo Solo queda una recogida En la estación marítima Del viejo muelle ¿Hay un transbordador? Lo había Hasta que la marina Lo mandó al fondo De la bahía Decenas de personas Se quedaron allí Tiradas Esperando a otro Que nunca llegó Así que hay un asentamiento allí Ve hacia el este Y lo encontrarás ¿Queda algún barco? Sí Pero cualquier barco Que intenta salir de la bahía Salta por los aires Nada más zarpar Bueno Tenemos que continuar Con la misión Pero en verdad Ya les he dicho Que no me gusta Hacer los videos Ups Hacer los videos Tan largos No me gusta Pasarme demasiado tiempo Así que Voy a dejarlo aquí Voy a dejarlos Un poquito en suspenso Y lo continuaremos En el capítulo Pues en el capítulo Que sigue Yo me despido Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Y yo los veo La próxima Chao Hu 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 Uuuuuh ¡Suscríbete!